Bien, recibido un 1500 sobre la ciudad posterior al oeste, tiene autorizado el C16, 060 grados, 5 nudos. Adelante llevar la Bueno, a todos los que van a vivir 247, prosigue Servido, autorizado, notificio lateral 2 ¿Vale? 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 Tendría turno 2, notifica en básica en 1.6, a Donade que le precedes un PEA 28. Bien, lo tenemos a la vista, volvemos en básica 1.6, Lima Charlie 4. La NAC 4.4.4.5, Ushuaia. Sucio. Si, permiso, por favor. Adelante. Está autorizado Ushuaia Aeroparque, Villaruta Proyectada, nivel 3.5.0 hasta Pugli, 2.1. Ushuaia, usted va al 28.5.4. 28.5.4, prosiga. Nos autorizaría un sobrevuelo por la ciudad con 3.000, o 2.000 si está libre. Podríamos seguir el descenso para 2.000, 28.5.4. 28.5.4, China autorizado.